El presidente Joe Biden firma un decreto ejecutivo este martes con el objetivo de aumentar la cantidad de verificaciones de antecedentes para comprar armas, promover su mejor y más seguro almanezamiento y garantizar que las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos aprovechen al máximo de una ley bipartidista de control de armas, promulgada el pasado verano. El proyecto aprobado el año pasado, conocido como Ley de Comunidades Más Segura, es visto por los activistas del control de armas como un buen comienzo, pero que no va lo suficientemente lejos. Después de que se firmó la ley, hubo otros 11 tiroteos masivos. El decreto aumenta nuestros esfuerzos para responsabilizar a la industria de las armas, la única entidad que no pueden demandar en estos días. Lo hace solicitando un estudio independiente del gobierno que analice y exponga cómo los fabricantes de armas comercializan agresivamente armas de fuego entre civiles, especialmente menores, incluso mediante el uso de imágenes militares. Por ejemplo, en enero, un hombre armado irrumpió en un salón de baile cerca de Los Ángeles y disparó a 20 personas, matando a 11, luego de una celebración del Año Nuevo Lunar. Y en general, la violencia armada en Estados Unidos aumentó. Biden ordenará que su gabinete trabaje en un plan para apoyar a las comunidades que sufren violencia armada, pero el poder del presidente es limitado y no puede ir más allá de la legislación bipartidista aprobada por el Congreso, el proyecto de ley sobre violencia armada más amplio en décadas. El objetivo de Joe Biden es llevar a Estados Unidos, dijo, lo más cerca posible de las verificaciones de antecedentes universales sin legislación adicional. Además, el presidente volvió a pedir al Congreso que haga más para prohibir las armas de asalto y mirando a cómo este tema no ha afectado mucho a los resultados de las últimas elecciones de medio término, analistas prevén que Biden continúe presionando por cambios fuertes a medida que avanza hacia una posible carrera presidencial de 2024. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.